... Soy el señor Claudio Martínez, miembro de la Fundación Azara, profesor de matemática, lo cual me inspira mucho respeto, especialista en astroturismo. ¿Cómo le va, Claudio? Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por invitarme. Bueno, venimos de un eclipse el domingo que ha movilizado por lo menos los canales de televisión para ir a transmitirlo. Han hecho bombos y platillos con el eclipse. Quiero arrancar por ahí porque nos vendieron, que era el único eclipse que íbamos a ver en el año y yo en las notas que el mismo canal que publicitaba que iba a ser el único eclipse del año, todos los especialistas que salían a hablar decían vamos a tener cuatro eclipses este año, vamos a tener tres eclipses, en este punto del planeta vamos a poder ver otros eclipses. Y me dio como que no coincidía con la promoción que estaba haciendo el canal del único eclipse. Así que la palabra autorizada la tenés vos, Claudio. ¿Vamos a ver otros eclipses? Bueno, si yo te contesto desde el punto de vista del marketing, fue el mejor eclipse de la vida. Pero la realidad es que es el primero de cuatro eclipses que va a haber en el año. Lo que pasa es que fue muy buen eclipse de luna y le pusieron nombres como que era de sangre, de lobo, empezaron a inventar cada vez más términos. En general se lo conoce como eclipse de sangre porque es color rojo. Lo del lobo, no sé. Esa te la debo la explicación esa. Pero ¿quién se encargó? Claro, ¿quién se encargó de poner eso? Claro. Es que en general cuando el nombre es muy atractivo lo que pasa es que es viral. Enseguida se empieza a preguntar y te empiezas ¿Por qué es de lobo? ¿Está en la constelación de lobo? No, no, qué sé yo. Porque inventaron que era así y pegó. Mirá. Este, y fue un lindo, muy lindo eclipse, se llevó muy bien. Ahora a mitad de año, el 2 de julio, va a haber uno de sol que va a pasar, entra por el Pacífico, cruza Chile a la altura de Argentina en San Juan, cruza toda la Argentina y termina en Buenos Aires. Y es de sol total, mucho más impresionante que eso. ¿Mucho más impresionante? Sí, mucho más. Igual, yo ayer venía por la autopista del oeste viendo la luna tipo 10 de la noche, estaba bajita, la encontré muy bajita y todavía estaba teñida de rojo. Esto es porque deja, ¿por qué la seguimos viendo roja? No, eso sucede todos los días. Viste que el cielo es azul. Sí. Eso sucede porque la luz del sol se descompone, se dispersa fácil el color azul y no el rojo. Entonces cuando el sol está abajo en el horizonte, allá en el horizonte, el cielo se ve azul. Y ya se dispersó y lo que te llega a tus ojos es el color rojo. Entonces por eso cuando ves cosas cerca del horizonte, se ve de un color más bien rojizo. Pero el eclipse de luna está bien alto en el horizonte y se pone roja, pero es porque la está tapando la Tierra. Yo en mi ignorancia decía, ¿qué eran los resabios del eclipse? Porque como no lo pude ver el otro día, bueno, por lo menos la estoy viendo. Claro, algo. Está rojita, por lo menos me llevó algo. Quedó para la semana. Quedó para la semana, claro, no la pude ver el domingo. Ya está. La agarré el miércoles. Bueno, pero mirá, en julio tenés uno y parece que es más espectacular que este que vimos el domingo pasado. Sí, porque este ya es de sol. Entonces el tema que tiene, el problema que tienes que es peligroso. Si no sabes verlo, te podés quemar los ojos. Hay que verlo con protección. Claro, hay que verlo con filtros o con técnicas especiales. Este no, levantás la cabeza y lo mirás. Pero es de día y mirás el sol y se ve cómo le va comiendo la luna que va pasando por adelante un pedazo. Y en este caso la va a cubrir completamente. Exactamente. Entonces es muy impresionante porque depende del lugar hasta se empiezan a ver estrellas en pleno día. Uy, muy bueno. Ahora vamos a entrar al astroturismo y nos vas a contar en dónde va, por ejemplo, en julio. Podemos apreciarlo bien, cómo podemos verlo bien. Pero Pato tiene una inquietud muy grande. Se está por, en realidad creo que ya se metió en un crédito hipotecario y quiere saber si lo va a poder pagar o no. Quiere saber cómo manejarse, si el mundo explota o no explota. Por esta noticia que ha llegado de San Petersburgo, de una universidad rusa, que dice que un asteroide va a impactar en nuestro planeta en el año 2068 y que se viene el fin del mundo. Hasta el 2068 tenés que pagar, Pato, igual, ¿no? Si todos, sí, siguen, siguen. Tus nietos van a seguir pagando. ¿Siguen las cosas? ¿Tenemos que tener miedo con esto o es otra vez un cuento del fin del mundo? Bueno, la realidad es que nos vamos a morir todos. Spoiler alerta. Es genial esto. Como el capítulo de los Simpsons es esto, que terminan esperando ahí y no pasa nada. Exactamente. Bueno, es algo por el estilo. Lo que pasa es que no hay información válida de precisión. O sea, se sabe, se llama Pophis, el asteroide. Es una piedrita de 300 metros que si te pega es problemático. Pero el tema es que va a pasar varias veces cerca de la Tierra. La primera vez en el año 2029. La segunda vez es así, pero va a pasar cerca al nivel de que se va a ver a simple vista. O sea, lo vas a ver pasando por arriba. Como un puntito, una estrellita. No quiero que piensen que va a ser algo grande. Pero una estrellita en movimiento muy rápido. O sea, pasa realmente cerca. En el 2036 va a pasar más cerca todavía dentro de la órbita de los satélites geosintrónicos. O sea, que los satélites que usamos de comunicación va a pasar más cerca todavía. A 30.000 kilómetros más o menos. Que es cerca porque son un par de diámetros de la Tierra. El problema es que cuando sale, la Tierra le perturba la órbita y no sabemos exactamente cuánto. Entonces, pero según los cálculos, no hay ningún peligro hasta el año 2110. Hay calculado que no hay ningún problema. Inclusive con todos los asteroides conocidos, que se llaman NEOS, son los asteroides cercanos a la Tierra. Que son, hay un montón, son 10.000 en total, que se conocen algo así como 7.000. Faltan el resto, que no sabemos por dónde están. Y esos son los que tienen cierta probabilidad de chocar con la Tierra. Pero... ¿Y hay asteroides más grandes que 300 metros? Sí. ¿Es una dimensión pequeña para un asteroide? Es chiquito, sí. Es chiquito. Sí, es chiquito. Un asteroide, el asteroide más grande que hay, pero que está lejos, mide casi 500 kilómetros. Ah. O sea, ese sí es grave. Bueno, el que teóricamente, que aparentemente fue el que exterminó los dinosaurios hace 65 millones de años, tenía 10 kilómetros. Ah, 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 ah. 500 kilómetros, ya es para hacer cuenta. Bueno, pero no hay, no hay, con ese no tenemos problema. Estamos hablando en general, lo que pasa cerca de la Tierra, por lo menos hasta el año 2100, no hay nada grande que nos vaya a afectar demasiado. Podemos volver a preocuparnos por la inflación, podemos volver a centrarnos en estas cosas. Sí, yo nunca dejé de preocuparme. Está muy bien. Bueno, Pato. Tranquilo. Vas a tener que pagar, no te queda otra. Vas a tener que pagar, pero no te va a salvar ni el asteroide de terminar ese crédito. No. Ahora, sos especialista en astroturismo. Contame qué es el astroturismo. Bueno, el astroturismo es una disciplina que surgió a nivel mundial hace 30, 40 años, que es la aproximación de la gente a la naturaleza. Ajá. El turismo rural, el viajar a lugares que estén alejados de las luces ciudadanas. El tema es que siempre quedaba en mirar terreno, ver geología, ver animales, y cuando se oculta el sol, se terminaba todo. Entonces empezamos a llevar gente, pero para ver esa parte de la noche, de apreciar las estrellas, la mitología, la historia relacionada con nuestros pueblos originarios, ver por telescopio, mostrarles las cosas, galaxias, cúmulos. Cosas que a veces yo me sorprendo porque toda mi vida observé. Claro. Pero a veces llevas personas grandes que te dicen, es la primera vez que veo la Vía Láctea, o es la primera vez que veo una estrella fugaz. Claro. Es que realmente el que vive en ciudad no aprecia esas cosas. Entonces lo que hacemos es llevar gente para ver en esas condiciones la calidad y la hermosura del cielo. O sea, transportar a la gente, a las sensaciones que tenían nuestros antiguos, hace 500 años, los guaraníes, cómo se maravillaban con el cielo, bueno, esa es la idea. Y acá, si tenés que poner un porcentaje, no es contaminación visual, pero entre las luces, los edificios, el smog, de lo que podemos ver, ¿qué porcentaje vemos en la ciudad, en la capital? Yo califico a la capital federal como un cielo que es un asco directamente. Aproximadamente se pierde el 90% de lo que se puede ver. ¿90%? O sea, ¿solo un 10% de lo que se podría ver estamos viendo en capital? Para que tengan una idea, en la ciudad, en capital, y que no es muy contaminada, capital dentro de todo no es tan contaminada, se ven 300 estrellas, más o menos, con suerte. En un cielo oscuro se ven 3.000, y en un cielo muy oscuro, que ya es calidad de un observatorio profesional, pueden llegar a verse 5.000 estrellas. Claro, porque es como un cielo más abierto. Claro, aparte es más oscuro, entonces podés ver cosas más débiles. Entonces empiezas a ver la Vía Láctea, empiezas a ver grupos de estrellas, manchas en el cielo, que son familias de estrellas, que se llaman cúmulos. Es un montón de cosas. ¿Qué pensás de las aplicaciones que hay para el celular? Viste que hay unas aplicaciones que vos te pones y como que empiezas a medir en el cielo y como que se terminan algunas constelaciones. Exacto, son muy buenas. Son muy buenas porque te dan una primera aproximación. A mí mucho no me gusta el tema del celular porque es muy chica, la pantalla no te permite apreciar bien, pero son muy buenas, tienen buena precisión. Hay una que a mí me gusta mucho que se llama Starwalk, que es muy fácil de usar, la pones, se ubica, sabes dónde estás y vos la pones, incluso tiene una herramienta que vos haces eso que decís, que la moves y te va reproduciendo lo que ves en el cielo. Entonces como una herramienta para aproximarse, está muy buena, son muy útiles. Ahora, en Capital estamos en un 10%, nos alejamos 100 kilómetros de Capital. No, ya estás al 80%, ya podés ver mucho. Realmente no hay que alejarse muchísimo porque también está esa idea de que no, te tenés que ir a San Juan o a Mendoza, que es un cielo espectacular. No, a 100 kilómetros de una ciudad muy grande, yo llevo gente a Areco, por ejemplo, o a Lobos, y tienen cielos espectaculares. No es el cielo de Mendoza, pero es el 90% o el 80%, que para el caso está bien. Yo siendo, la verdad que no tengo conocimiento astronómico, pero estuve en Córdoba, en lugares, en Capilla del Monte, estuve en lugares donde realmente te tirás al pasto, levantás la vista y es un espectáculo que aunque no tengas conocimiento de todo, te quedás ahí y yo acá en Capital no me tiro a mirar el cielo, por media hora mirando el cielo, una hora mirando el cielo. A mí me pasó también esa experiencia en Villa de la Angostura y es, como decirlo, bueno, esto muy oscuro, muy abierto y era como, no puedo creer porque jamás vi esta cantidad de estrellas, porque es verdad lo que vos decís, acá en Capital primero que no lo hacés, porque no te pones y voy a apreciar las estrellas, no lo hacés directamente. Tienes que tener un jardín primero, un lugar de pasar, un parque. Es verdad que no ves tanto como capaz en otros lugares que son más abiertos y en este lugar, en Villa de la Angostura, que tuvimos la oportunidad de ir y de ver, era como impresionante y decís, ¿dónde? O sea, ¿cómo encontrás este cielo? No puedes creer porque parece como que está pintado, es increíble. Son cielos espectaculares y hay lugares que son tan oscuros. La otra vez, por ejemplo, fui a, tengo la suerte por mi trabajo de viajar por todo el país y estaba en Misiones y estábamos en una reserva natural y cortaron la luz. O sea, que aparte que estamos en una reserva en el medio de la nada, cortaron la luz. No se veía directamente, no ves, no ves nada. Son sensaciones. Aparte, yo armé una experiencia en Calafate, en Patagonia Profunda, y realmente vos, la gente mira y se queda, se asustan. O sea, llega un momento que se empieza a agarrar miedo por la oscuridad, por el silencio. No estamos acostumbrados. Entonces, eso es lo que tratamos de darle a la gente, esas sensaciones que tiene. Aparte, los acompañamos muchas veces, los acompañamos con vino. Por ejemplo, tenemos una experiencia que se llama Vino y Estrellas, que estamos haciendo ahora. Eso te iba a preguntar. Claro, ¿cómo eran las experiencias? ¿Son un fin de semana? ¿Cuánto tiempo es? No, 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 no. En general, las experiencias son horas. O sea, vamos desde el atardecer hasta las once de la noche, porque ya la gente después se cansa. Entonces, lo que hace es, se les pone un lugar cómodo, que tengan las comodidades básicas como para poder estar bien, una cena, vino, un buen vino. Entonces, ahí acompañamos con la observación, les mostramos algunas, algún pro power, bueno, algún video como para introducir la idea y después vamos afuera a observar. Entonces, eso no se olvida nunca más. No, es una gran experiencia. Sí, la verdad que la gente se va muy contenta. Me interesó esto que dijiste, que más allá de dar información de las estrellas, la Vía Láctea, cómo está ubicado, todo, quieren llevar o recrear la importancia que tenía el cielo para nuestros antepasados, para los pueblos originarios. Por ejemplo, los pueblos originarios, en base al cielo, cómo se organizaban o qué hacían, qué dependía de mirar el cielo. Es que para ellos era fundamental. La gente normalmente cree que mirar el cielo era una cuestión religiosa, pero no, era una cuestión práctica, porque se dieron cuenta que en el cielo había un calendario, porque cuando están las Tres Marías, que la mayoría conoce, estaban las Tres Marías en determinado lugar, es determinada época del año. No siempre está a esa hora. Entonces, ellos se daban cuenta que si plantaban o cosechaban cuando estaba ese grupo de estrellas, salía todo bien. Y si no lo hacían, se morían de hambre. Entonces, en base a eso empezaron a conocer el cielo y a dibujar constelaciones, que de hecho ellos tienen constelaciones propias. Las constelaciones son dibujos entre estrellas, tipo ayuda a memoria, para saber qué estás mirando. Y todo el mundo conoce las europeas, que es la que nos enseñan. Y no es muy conocido que nosotros tenemos constelaciones de Sudamérica, que tienen historias también muy ricas. La Cruz del Sur, por ejemplo, para la mayoría de los pueblos sudamericanos, es la huella de un yandú, de un choique. Ah, mirá. Porque si vos mirás la huella del choique en la arena, es muy parecida a la Cruz del Sur. Entonces, ellos inventaban toda una historia alrededor de la Cruz del Sur. Y en base a la Cruz del Sur, conocían qué época del año era. Entonces, en general, tenemos la idea de que los antiguos eran poco menos que unos simios con un palo. Y no, ellos tenían un conocimiento enorme del cielo, de la naturaleza, y desgraciadamente la mayoría se perdió. Ahora, quienes trabajan la Tierra, siguen mirando a la Luna y los ciclos de la Luna para saber cuándo plantar, cuándo recoger, cuándo cortar, cuándo detener. Todos los procesos, digamos, de trabajo de la Tierra se siguen rigiendo por la Luna. Se siguen rigiendo por la observación del cielo. O sea, vos mirás el cielo y sabes, por ejemplo, quedan esas historias que si la Luna tiene un halo alrededor, el agua está cercana. Y eso tiene una componente científica, que es que esas nubes tienen hielo y son las nubes que están en la parte externa de una tormenta. Entonces, si vos ves eso, hay nubes de tormenta cerca. Eso hace que, capaz, que si la nube va hacia donde estás vos, llueve. Entonces, mucha de la información que es del boca a boca de la gente popular son reales. Por ejemplo, el que te dice, yo me corto el pelo en tal Luna porque crece más, en este periodo crece más. ¿Eso está científicamente comprobado? No, eso no está científicamente comprobado. Rompiendo mitos. Para colmo, yo no te puedo decir mucho al respecto. Si no, le hubiese enganchado la onda a la Luna. Yo agarré siempre. Siempre enganché la Luna equivocada. Pero, no, no hay ninguna comprobación. Hay cosas que la gente cree que son, pero no, no hay una prueba de que realmente es la nube. Y hay muchas cosas que sí. Y más allá de ver asteroides o lluvias de meteoritos o cosas que podés ver en el cielo, ¿te tocó algún fenómeno que no supiste mirar, algo que no supiste explicar y que te quedó la duda de si era algo que no correspondía a lo que conoces? Esa pregunta me la hacen muchísimo. Y tengo siempre que darles una respuesta que les desilusiona. No. No, de hecho, en el mundo hay aproximadamente unos 15.000 astrónomos profesionales. Y nadie vio nada. O sea, como conocemos el cielo, muchas veces la gente ve cosas que dice, wow, ¿esto qué es? Y nosotros sabemos qué es. Mira, te cuento el caso del Calafate. Cuando estaba por allá, llegué y los chicos que me habían contratado me dicen, no, mira, tenemos que hablar con vos porque hay algo importantísimo. Vimos una luz así, asá, que brillaba y que, y sí, es un satélite que, y le expliqué, mira, es así, es un satélite que se llaman flares, son como destellos, se llaman así, que son unos satélites que tienen unas palas muy reflectoras que están en ángulo. Entonces, en determinados lugares, cuando te refleja muy bien la luz del sol, parece que brilla, no, parece, brilla más que Venus. Claro. Y después desaparecen. Y yo sé lo que es y lo puedo ver. Y además le dije, mira, mañana vemos uno. Entonces me fijé en los catálogos, en los programas, como vos decís, mira, a tal hora va a pasar este. Y a esa hora pasó. Pasó, claro. Y ahí me querían matar porque dicen, no, yo quería que era otra cosa. Y en el epicentro de todo este tema, que es Capilla del Monte, el otro día hablamos con Capilla del Monte también y charlábamos un poco de este tema de mirar el cielo, nos decía quien, voy brusones, que es quien hablaba desde allá, que, bueno, hay un turismo montado también en base a eso. Y está en uno el querer creer o no querer creer, el cómo mirar y la experiencia es personal. Yo estuve ahí, no vi nada que me haya llamado la atención, pero conozco gente que vive en la zona y que era totalmente agnóstica con el tema, no creía absolutamente en nada. y tal vez por no tener el conocimiento de qué es lo que está viendo, termina influyéndose con eso y termina sumado a ese movimiento. Yo particularmente tengo el pensamiento que todas las ideas son válidas. Hay que verla, o sea, pero bien dijiste, es una creencia. O sea, una creencia es algo que se cree, entonces es indiscutible. A partir de ahí nosotros lo que hacemos es divulgar la ciencia, y la ciencia no es una creencia, es una ciencia, es algo que existe. Entonces no hay un punto de choque, pero ojalá. Yo siempre me dicen, no, pero vos tenés una formación científica, no te voy a decir nada porque vos no me vas a creer. No, pero explícame, porque justamente la ciencia avanza en función de un descubrimiento en general, viene por algo que antes no existía y que al principio parecía una locura y después se fue comprobando que era así hasta que llegó. Hay algo que a veces pasa que se llaman centellas. Las centellas son fenómenos meteorológicos muy raros, que es que ves una esfera brillante en el cielo que se mueve, que no la lleva ni el viento ni nada. Yo cómo te convenzo después que viste algo, un fantasma. O sea, si vos crees en fantasma, viste un fantasma. Si crees en platos voladores, viste un platos voladores. Pero es una centella, es un fenómeno meteorológico rarísimo y que recién hace pocos años se está empezando a descubrir qué es exactamente. Entonces, si yo, de movida, desde el punto de vista científico, que en eso no coincido con la ciencia formal, de denostar lo que no conoces o lo que parece raro, porque justamente ahí puede haber un descubrimiento. Claro. Pasa que uno sí tiene ese afán de querer creer siempre en algo de esto, como, bueno, no, seguro que fue esto, y te terminás convenciendo de que es esto, capaz un fantasma, y es lo que vos te estás explicando recién. Sí, la falta de información, ¿no? Sí, también. Bueno, pero como dice él, nada descartado de plano. Analicémoslo, si se conoce, se conoce, y si no, veremos cómo avanza el tema. Exactamente, es que así avanzó la ciencia hasta ahora. O sea, a ver, esta idea loca, bueno, a ver, también vino un loco y dijo que existía la relatividad y se llamó Einstein y que al principio lo prendieron fuego y después empezó a abrirse y hoy es parte de la ciencia formal. ¿Y qué hacemos con la cantidad de gente que al día de hoy, 2019, sigue diciendo que la Tierra es plana? Qué difícil la respuesta, porque así lo visceral me sale muy violento. Pero en general yo he tenido la suerte, es una suerte de haber discutido con gente, y todos los argumentos que tienen son absolutamente vacíos, o sea, de algo, una persona que no conoce el cielo. Y el final de la discusión es, bueno, pero yo creo esto. Claro, claro, y termina ahí. Pero el otro día, justo el otro día, el otro día no, hace como dos semanas, entré en un foro, en Facebook, no sé qué, y la discusión era, los tierraplanistas están encendidos, son muy encendidos. Pero el tema es que cuando vos le decís, pero escúchame, se sacan fotos desde el espacio, es todo mentira. La NASA miente y es todo falso, bien. O sea, pero yo veo un eclipse, el eclipse de luna, ¿cómo se produce? Ah, yo no sé cómo se produce, porque en su concepto la luna no es real, es como un reflejo en una especie de cúpula, es un pensamiento de hace 600 años. Claro, pero no es complicado aparte ese pensamiento. Claro, pero el tema es que no me puede explicar cómo se hace un eclipse. Entonces, cuando vos decís, pero ¿cómo se hace para explicar un eclipse? No, no lo sé, pero lo que vos decís no es cierto. Claro, un grado de conspiranoía atrás de todo. Entonces, es como que chocás con una pared, pero yo digo, yo veo los barcos, he visto con telescopios barcos, veo cómo se hunden. No, pero eso es un efecto óptico. Bueno, entonces no. Si vos te pones así como una pared, entonces no hay manera de razonar. ¿Vieron cómo la grieta también está? En todos lados hay grietas, chicos. ¿Cómo está la grieta en la ciencia también? Los matemáticos tienen su propia grieta. Para los padres que nos están escuchando y tienen algún interés en que sus pequeños o los propios pequeños le transmiten el interés a los padres de querer meterse en la materia, de comprarse un telescopio, de empezar a mirar el cielo, ¿qué les recomendás? Lo recomendable es que primero aprendan a mirar el cielo, que tengan aplicaciones, hay mapas también, inclusive hay programas de computadora, que la pantalla es más grande, es más fácil de usar, y que empiecen con binoculares. Ah, con binoculares. Porque los binoculares son más pequeños, más fáciles de usar y un telescopio bueno tiene un costo. Porque en general vas y te dicen no, pero yo vi un telescopio que sale 3.000 pesos, entonces comprate unos binoculares porque ese telescopio de 3.000 pesos con todo respeto es una porquería. Claro. Entonces no sirve para lo que vos querés hacer. Entonces finalmente va a ser algo que lo van a dejar ahí de costado porque es tan incómodo, tan... No, vi la luna nada más, no pueden ver más nada. Claro. Entonces es preferible empezar con unos binoculares que empiecen a conocer el cielo, llevarlo a lugares oscuros, no muy lejos, pero irse, como te decía, a lobos, a algún lugar oscuro y con binoculares empezar a disfrutar el cielo. Cuando le pique el bichito de la curiosidad, ahí sí te tirás a un equipo. Y el que está en otra ciudad, siempre hay asociaciones de astronomía, siempre hay grupo, gente que tiene telescopio que le podés consultar. En Parque Centenario están amigos de la astronomía, ¿no? Exactamente. Y también ellos deben dar, me imagino que deben dar clases o deben explicar a los chicos y a los grandes, ¿no? Exacto. Hay cursos en Amigos de la Astronomía, hay cursos en el Planetario de Buenos Aires, en el Planetario de la Plata, hay varios grupos. Nosotros tenemos uno también en San Fernando, el Observatorio Españolo, que es, tenemos cursos gratuitos para la gente que está en la zona. O sea, hay mucho. Hay mucho que si uno se pone a buscar, existe. Claudio Martínez, miembro de la Fundación Azara, profesor de Matemática, especialista en astroturismo, recorrimos desde... El mundo va a explotar en 2016. No, no va a pasar nada, quédense tranquilos, está todo controlado. Hablamos del eclipse y hablamos de astroturismo. Gracias, Claudio, por este rato. Hoy más de uno se va a poner romántico, hoy más de uno va a agarrar de la mano o más de una a su pareja y le va a decir, vamos a ver las estrellas. Y esta noche te va a picar los oídos porque va a ser gracias a vos. Claudio Martínez, gracias. Ya venimos.